Vamos a pasar también a una noticia que conmociona a Guernica. Encuentran el cadáver de una mujer en el cementerio. Lo estaban buscando, sería el de Andrea, una vecina de 40 años. Allí está Maxi Real. Maxi, muy buenos días. ¿Qué tal, Daniel Cicera? Sí, exactamente. Llegamos hasta Glew, estamos en la comisaría séptima. De un momento al otro estamos a la espera del traslado del detenido de este hombre de 47 años de nombre Fabián Coria. Llegamos hasta este lugar, hasta esta localidad por un femicidio. Este hombre que hace 15 años estaba en pareja con Estela Sequeira. No tienen hijos en común. 15 años según la propia hija de Estela. Estela tiene 3 hijos de diferentes matrimonios, no con Fabián. Según la denuncia que ha llegado, han radicado entre los vecinos y también la hija de Estela ya tenían problemas aparentemente de vieja data. Sufría golpes, la hija lo denunciaba, volvía a sufrir golpes. Bueno, una relación tormentosa. Este hecho ocurrió el martes pasado. Ahora, en un minuto nada más, ya me están informando, van a trasladar un detenido que no es Fabián. En minutos, seguramente después, también van a trasladarlo al juzgado de Lomas. Pero lo cierto es que hay gran conmoción, porque es un hecho que realmente, según lo que nos han informado los propios vecinos, que aportaron muchísimos datos en cuestión, porque los golpes que Fabián le propinó a Estela se dieron en el domicilio de ellos a 15 cuadras aproximadamente de donde estamos ahora nosotros aquí. Otra triste... En ese momento, cuando la hija observa... Sí, exactamente, Cisera, te decía, la hija observa la situación, denuncia nuevamente aquí en la Comisaría Séptima, que tiene varias denuncias radicadas en este lugar, observa que Fabián ingresa a Estela a los golpes y después no se supo nada más. Los vecinos aportaron datos. Lo cierto es que para redondear esta historia, en el día de ayer encontraron en un terreno de Casas Quintas, precisamente en una zona de construcciones, en Juan 23 y La Pinta, es el barrio Copenhague, en Guernica, allí por datos que fueron aportando, empezaron a excavar detrás de una garita y encontraron el cuerpo de Estela. Es por eso que ya en primera instancia está trabajando la UFI número 2 de Glew, a cargo de la doctora Pérez. De inmediato ordenaron la detención de Coria, que se encuentra aquí en este lugar y de un momento al otro, Gisela Daniel, va a ser trasladado a los tribunales de Lomas, allí en Camino Negro. Todo apunta a un nuevo caso de femicidios y la investigación continúa. Y lamentablemente tenemos que recordar que una mujer muere cada 30 horas por violencia de género, hay un femicidio cada 30 horas.